Mucha atención a la letra, que le puede servir de ayuda. ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 Solo me preocupa, y estos ojos jugados más bien me sabía, es culpa de las gotas de tripocan, me encuestan con más. Yo no me fijaré en un desastante, que decía que tripocan, con esta venta firma, su modo y mucho sexual. Me quieren bañar, me quieren perjudicar. ¡Uuh! 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 Conseguir marido, morir vieja y sola, sumida en la miseria, morirme de pena en una noche de san.